El Lado Oculto El Lado Oculto Mario Ferreira es egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático y desde el año 90 su actividad teatral es ininterrumpida, alternando los roles de actor, docente y director. Ha puesto en escena textos de Shakespeare, Miller, Ionesco, Sánchez, David Herr y Jordi Galcerain, entre tantos otros. También participó en varias ficciones televisivas y en cine. Por su destacada trayectoria ha recibido varias distinciones y actualmente es director general y artístico de la Comedia Nacional. Hoy en El Lado Oculto recibimos a Mario Ferreira. Bueno, a los amigos le damos a elegir por dónde quiere empezar, es un tratamiento preferencial que tenemos con algunos invitados especiales. Está muy bien. Me refiero, podés elegir empezar por tu rol de director de la Comedia Nacional, por la obra que van a estrenar, una obra de Shakespeare, tal luego, para festejar los 65 años. Podés empezar por Terrorismo, una obra de los hermanos Preniakov, ¿no? Preniakov, exactamente. Vamos a empezar por esto. Empezamos por ahí. Dale, vale, porque es una obra de actualidad que fue estrenada, fue escrita antes de los atentados de las Torres Gemelas. Exacto, fue escrita antes de los atentados de las Torres Gemelas por estos dos hermanos rusos, de quien conocimos algunos otros textos a través de la generosidad del traductor de la obra Terrorismo, Alberto Guarnieri, que nos está siempre facilitando material, el traduce obras del ruso, y ahí empezamos a investigar un poco la historia de la obra, efectivamente se escribió antes, y luego estaba programado el estreno para una fecha que resultó ser una semana después del atentado en el teatro ruso, que fue un atentado trágico, y bueno, todos recuerdan todo aquel episodio, ¿no? Entonces había mucha expectativa, sobre todo por el título de la obra, ¿no? Se pensaba que había una conexión directa con el tema que en ese momento estaba allí. Pero ahí está justamente la mirada del artista, que si bien la anécdota comienza con un hombre, cualquiera, que va a tomar un avión y hay una amenaza de bomba, y el título te lleva a pensar que tiene algún, al fin, algo que ver con los acontecimientos contemporáneos en materia de terrorismo, eso es la excusa para llevarte a otro lado, ¿no? Exacto, eso es la excusa, y eso fue lo que nos fascinó de la obra, ¿no? Porque como toda obra bien escrita, con todo buen texto de teatro, necesariamente creo que todos buscamos que nos refleje, que nos interpelo, que nos haga cuestionar cosas del momento en el que vivimos, aunque sea, aunque estemos montando una obra del teatro clásico, escrita hace 400 años, creo que lo que nos lleva a poner en escena una obra siempre es la vigencia, lo que tiene para decirnos hoy. Y en este caso la actualidad de terrorismo es absoluta realmente, efectivamente es una excusa, esa primera escena en la que un pasajero no puede abordar el avión, lleva a que la historia se vuelque hacia otros lados, es decir, la estructura de la obra son seis escenas que aparentemente no tienen que ver una con la otra, en la que el espectador debe hacer el ejercicio de hacer las conexiones, es decir, que de lo que escucho en esta primera escena alimenta a la segunda y así sucesivamente. Mucha labura eso, muy complicado. No, 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 porque está bastante claro, y a medida que la obra transcurre, bueno, el nudo de la cosa se va. ¿Por qué cosa vos estás al final y explicaste que no entiendes? No, no, es bien atractiva, porque por lo general esta forma de trabajo coral estamos más habituados a verla en el cine, que es mucho más fácil por los recursos. Me parece que estuve leyendo alguna crítica cuando se estrenó en España esta obra, y me quedé impactado por la contundencia de las observaciones del crítico, ¿no? Y me pareció además que, bueno, que tenía que ver con la esencia del arte, del teatro probablemente en particular. Parece que estuviéramos siempre dando vueltas sobre los mismos temas y que la excusa sea en estos tiempos que corren el terrorismo, y pensamos que vivimos prisioneros del terrorismo, terrorismo religioso, político, o nacionalista, pero en el fondo, dice este crítico, el obra es una reflexión humana sobre la tiranía del miedo, sobre cómo ese mismo miedo se incrusta en nuestro interior y corrompe y brutaliza cada minuto y cada aspecto de nuestra vida. Es decir, es un tema eterno, ¿no? Es un tema eterno, y por eso te decía que, bueno, eso es lo que emana de un buen texto, de una obra bien escrita. En este caso, los autores hablan de eso precisamente, están, sin decirlo directamente, nos están sugiriendo que, bueno, que no nos debe asombrar el terrorismo a gran escala cuando nosotros en nuestra vida más cotidiana, en nuestro entorno, ya sea familiar, laboral, amigos, el que fuera, ejercemos terrorismo. Es decir, invadimos al otro, a veces disfrazados de otras cosas, creemos que estamos haciendo algo, pero en realidad eso está generando de pronto otro tipo de cosas en la vida del que tenemos al lado. También el miedo tiene un efecto muchas veces de advertencia, ¿no? El miedo que uno siente frente a una situación de riesgo. El actor, el director, no puede vivir sin el miedo, el miedo al fracaso, el miedo a que esta vez no me salga. A eso sí, yo creo que el tema del fracaso, que va de la mano siempre en estos trabajos artísticos, me parece que también hay que sacarle un poco el peso, porque, como yo digo siempre, si hubiera una fórmula para que no fuera bien, siempre nos iría bien, y me parece que también es bienvenido el fracaso, es decir, sabemos que podemos equivocarnos y todo lo demás. Lo que no se pierde sí es el miedo, el nerviosismo, la inquietud ante una obra que se va a estrenar en unos días, y bueno, hasta que tú no confrontás con el público, el trabajo que venís haciendo en la intimidad de los ensayos, bueno, estás en un estado muy particular, ¿no? Ese día es como que se devela todo y de pronto toda la cabeza que te habías hecho sobre especulaciones, sobre el posible resultado, después no resultan. ¿Tenías miedo cuando empezaste tu trabajo como actor hace ya...? A mucho, no, sí, porque empecé muy joven, a los 15, y no, en aquel momento no, porque fue bien espontáneo cuando hubo una convocatoria en el J. Barliceo Bauxai, allí hubo un llamado para integrar un grupo de teatro, yo no tenía muy claro que me gustaba eso. ¿No estaba Graciela bien que directora? Todavía no, todavía no, todavía no, pero curiosamente el profesor de teatro era Alfredo Goldstein, que luego, en aquel momento, empezaba a hacer teatro, era unos años mayor, y empezaba a dirigir, pero era profesor de literatura, ese es Alfredo también. Y bueno... ¿Y fuiste a los 15 años? ¿Te metiste sin miedo a...? A los 15 años, sí, en el primero en el Liceo, y al otro año, en aquel momento, el Teatro Florencio Sánchez lo administraba el Club de Leones, me acuerdo, y bueno, empezó una inquietud en la gente del barrio, yo no vivía en el Cerro, pero en el Bauxai tenía amigos en común que sí vivían, y bueno, sabían de mi interés por el teatro, así fui haciendo las vinculaciones, y empecé en el Florencio, en el Cerro, hasta que en el 86 decidí entrar a la Escuela Municipal de Arte Dramático. Pero, digamos que fue como muy orgánico todo ese arranque, nunca me generó todo lo que fue apareciendo en el teatro, luego la dirección teatral, la docencia, pero en menor medida, porque no creo que... no me siento cómodo en el rol docente las veces que lo he hecho, creo que está en la mano poder hacerlo, pero me parece que es una vocación distinta que hay que tener cuando uno enseña. Y de pronto ya de más grande, sí, el miedo empezó a ser parte, o más que el miedo, yo no le llamaría miedo, ese nervio, ese temor, pero... Pero no el miedo que paraliza, o que brutaliza, como dicen. No, el miedo que paraliza sería imposible en el teatro, porque cuando te aborda ese miedo, te llega a ese miedo, no lo podés continuar haciéndolo. El teatro requiere de buena salud en todo sentido, es decir, es un ejercicio permanente... Sobre todo de buena salud espiritual. Espiritual, por supuesto, por supuesto. Y porque es un... la gente de pronto tiene quizás una mirada frívola a veces sobre las disciplinas artísticas, pero quienes se dedican de lleno y dedican su vida y viven de una disciplina artística, tienen una exigencia interior muy grande. Es decir, nunca te desprendes del trabajo en ningún momento. Sos parte de un equipo importante. Es decir, la posibilidad de que tú falles hace que de pronto todo un proyecto pueda no caminar. Y bueno, además de la exigencia propia del arte dramático, que tiene que ver con estudiar personajes, entender la manera, el comportamiento de alguien que no existe, que es uno quien les debe dar vida. Por eso me parece que es bueno reivindicar, yo siempre digo, el hecho de que aquí haya habido personas que en su momento entendieron que las disciplinas artísticas tenían que estar contempladas dentro de la órbita de lo público. me parece que fue algo muy inteligente. Es decir, fueron personas que entendieron que los individuos no solo deben tener cubiertas, digamos, las necesidades inmediatas, que también el enriquecimiento espiritual hace crecer a las personas y también enseña. Es decir, no digo que el teatro tenga que ser necesariamente didáctico, pero tiene un costado que sí puede serlo, como lo es el cine, como es la danza. Es decir, ese poder de transformación que tiene enfrentarte a los hechos artísticos me parece que es algo que no se ha perdido y que estoy seguro que cada vez se necesita más. Y además con la singularidad que tiene el teatro, un arte tan antiguo y al mismo tiempo irreemplazable, que es alguien, un ser humano de carne y hueso relativamente cerca de mí, encarnando un personaje y contándome una historia. Y que yo creo que está pasando. Claro, sabiendo que no es esa persona. Sabiendo que no es esa persona y que no está ocurriendo lo que me están diciendo que está ocurriendo. Es un fenómeno de misterio. Que requiere una doble complicidad, porque el actor sabe que no es ese personaje, pero en ese momento está jugado a que lo es. Y tiene que convencer al otro que efectivamente lo es. Tiene mucho que ver con la verdad. Por eso a veces se insiste tanto en es creíble o no es creíble. Bueno, eso siempre es una discusión eterna. ¿Cuánto me creo? Pero creo que el teatro necesariamente tiene que dialogar con el mundo en el que estamos viviendo. Creo que si bien tiene sus códigos propios y que está bueno que los tenga, porque no está bueno que se desvirtúe eso, creo que la forma de llegar a la gente, más allá de los textos que se hagan, sean contemporáneos o sean clásicos, deben pedir al actor un tratamiento interior vivo por el solo hecho de que hoy todo se ve, nada se oculta. Entonces competir con eso, hoy todo el mundo tiene acceso a todo, a lo que antes era imposible imaginar. Basta entrar a una computadora y conocer todo el mundo y todo lo que uno quiera ver de todo tipo. ¿Eso hace perder un poco la ingenuidad que siempre tiene el espectador frente a la obra teatral? Y no sé si perder la ingenuidad, porque siempre una historia bien contada va a llamar la atención y va a ser interesante si la historia está, el relato es bueno y la historia es buena, pero sí cuánto creo yo en eso que hablamos, en lo que está pasando. Si de estas personas que están cerca, bueno, ¿cómo trabajo yo el teatro para que realmente el espectador quiera estar ahí adentro y le interese eso que cuentan? Entonces eso tiene que ver con cómo se trabaja y en eso hay distintas formas de abordar el teatro. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de miedos y de teatro y de proyectos con Mario Ferreira.